Que andan amigos de Youtube hoy les vengo a hablar del GTA 6 PS2 bueno empecemos supuestamente si ves que hay GTA 6 para PS2 no lo compren porque es el GTA Vice City con mods el cual es una mierda ya que no lo creo Rockstar Games y lo creo un brasilero llamado Geomatrix que se hace pasar por Rockstar Games y no está bien hacerse pasar por Rockstar Games el cual tendría que denunciarlo a Geomatrix porque además Rockstar Games todavía no saco GTA 6 oficial y bueno hasta acá el vídeo si te gusto like y comparte chao.